¡Olé! 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 Deja de ella, pero mi madre mora de la sola ¿Cómo dice? Deja de morar, con un rey que como una niña Que necesita libertad, yo siempre seré tu friceta Y aunque tú me voy a borrar, que yo te quiero con el alma Y aunque sea libertad, yo siempre déjame morar Con un rey que como una niña que necesita libertad Yo siempre seré tu friceta y aunque tú me voy a borrar Que yo te quiero con el alma, aunque sea libertad ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo dice? 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 Deja de morar, con un rey que como una niña Que necesita libertad, yo siempre seré tu friceta Y aunque tú me voy a borrar, que yo te quiero con el alma Y aunque sea libertad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Deja de morar, que yo te quiero con el alma Y aunque sea libertad Y aunque sea libertad Y aunque sea libertad Ustedes Déjame morar, con un rey que como una niña que necesita libertad Yo siempre seré tu friceta Y aunque tú me voy a borrar, que yo te quiero con el alma, aunque sea libertad Déjame morar, con un rey que como una niña que necesita libertad Yo siempre seré tu friceta Y aunque tú me voy a borrar, que yo te quiero con el alma, aunque sea libertad Déjame morar, que yo te quiero con el alma, aunque sea libertad Y aunque sea libertad Yo siempre seré tu friceta Y aunque sea libertad Que yo te quiero con el alma, que te da la libertad Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que yo te quiero con el alma, 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 que yo te quiero con el alma